Se va Sproat finalmente. Y es debut para el número 15, Barraqueño, como dijimos, ex Nueva Chicago. Lanús proviene de Mendoza, de gimnasia de Mendoza, 36 años para el nacido en Capital Federal. Se retira el número 11, también debutando hoy. El número 11, Matías Sproat, el ex-Brander. Entra César Carranza, eh. Atentos, veremos. ¿Qué hace Carranza, no? Con muchos pergaminos en la espalda. Obviamente, con características para hacer jugar a sus compañeros. Veremos qué posición ocupa dentro del campo. Viene el centro a las manos de Mastrolía, la segunda consecutiva que le alcanza Secafín a Mastrolía. Muy seguro Mastrolía a la hora de salir abajo de los tres palos. Es buen arquero. Salió a cortar los centros muy bien, con mucha seguridad, con mucha tranquilidad también le diría lo de Mastrolía. Es buen arquero, a mí me gusta Mastrolía. Pelota, ya lo dije varias veces, pelota que viene recuperando. Atentos, que está Carrasco dentro del área. Carrasco, Carrasco, Carrasco. Gol de Platense. Ahí, gol de Platense. 26 minutos se durmieron en el fondo. Carrasco apareció solito. Reventó el arco, Arías Gómez. Nada que hacer. Ar partir. Gracias. 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 ация. Gracias.